Susana González, prefecta del Guayas, continúa cambiando para bien la vida de niñas, niños y adolescentes con cirugías gratuitas de ortopedia pediátrica. La alianza entre la Prefectura del Guayas, Hospitalión Becerra y Fundación Esperanza, permite que por primera vez se realicen cirugías pediátricas de hernias umbilicales e inguinales, malformaciones ocio-musculares, entre otras patologías. Susana González, prefecta del Guayas, y Ricardo Kenín, presidente de la Sociedad Benemérita de la Infancia, una vez más unieron esfuerzos con la Fundación Esperanza, para mejorar la calidad de vida a menores que requieren de una operación y que sus padres no cuentan con los recursos económicos. Estas misiones no se terminan, trascienden a la vida pública. Es la segunda misión en este año, pero si vienen otras que ya están programadas, porque el deber tiene que ver con hacer las cosas desde el corazón, dijo la prefecta del Guayas. Están programadas las siguientes misiones, y en específicamente este, esta de aquí, que trasciende a las tradicionales que hemos atendido, porque tienen que ver con enfermedades y patologías congénitas, desde el nacimiento de las criaturas, que si no les cambiamos su calidad de vida a través de estas cirugías, no tienen oportunidad de vivir. Además, criticó al gobierno central por la deuda de casi 5 millones con dicha casa de salud, cuyo personal lleva cerca de 12 meses sin pago. Este hospital está viviendo con terapia respiratoria, con casi nada de oxígeno. Sin duda alguna, las necesidades en nuestro país y en nuestra provincia y en Guayaquil son muchas. Los recursos limitados, y en el caso de este hospital que da tanta vida y devuelve tanta vida, y devuelve la oportunidad para aquellos que menos tienen, es el hospital que está viviendo con terapia respiratoria, prácticamente con casi nada de oxígeno, producto de aquello que correspondería al estado central resolver. En esta ocasión, los beneficios de las operaciones gratuitas son 49 menores. Las atenciones incluyen la cobertura sin costo, de consultas de preselección, exámenes prequirúrgicos, quirófano, hospitalización, medicina y consultas postquirúrgicas con especialistas. Esta misión se realiza en el Hospital León Becerra del 5 al 9 de febrero.